Dejé mi trabajo y me fui para el norte Porque ambicionaba tener mucha plata Dejé a mi morena que tanto adoraba Y desprestigiando también a mi patria Tuve mala suerte allá de aquel lado Hasta me corrieron por ser mexicano Dejé a mi terruño también como extraño Y ya mi amorcito me había traicionado Mi patria querida, tan linda como eres Te había abandonado como un ser cobarde Me había separado sin ver lo que vales Como aquel mal hijo que dejó a sus padres Que triste es la vida cuando no hay fortuna El hombre se encuentra triste y olvidado No ven con desprecios, no más por ser pobre La suerte es un lujo que no ha disfrutado Mi patria querida, tan linda como eres Que había abandonado como un ser cobarde Y ya separado sin ver lo que vales Como aquel mal hijo que deja a sus padres